Construye la tabla de verdad de la proposición la negación de la conjunción de P y Q. Es decir, consigna todos los valores de verdad de esta proposición en función de los valores de verdad de P y de Q. Lo primero que tienes que hacer es determinar el número de valores de verdad que tiene la proposición. Este número depende del número de proposiciones simples. En este caso, tienes dos, P y Q. La proposición P puede tomar dos valores de verdad y por cada uno de los valores que ella toma, Q también puede tomar dos valores. Por lo tanto, el número total de valores que pueden tomar P y Q juntas es 2 por 2 igual a 4, que los consignarás cada uno en una fila de la tabla. Ahora bien, para obtener los valores de la proposición la negación de la conjunción de P y Q, antes debes obtener los valores de la conjunción de P y Q. Y estos los puedes obtener con ayuda de la tabla de verdad de la conjunción. Así, si P y Q son ambas verdaderas, la conjunción es verdadera. Si P es verdadera y Q es falsa, la conjunción es falsa. Si P es falsa y Q verdadera, la conjunción es falsa. Si P y Q son falsas, la conjunción también lo es. Ya tienen todos los valores de verdad de la conjunción de P y de Q. Ahora, ya puedes calcular los valores de verdad de la negación de la conjunción de P y de Q. Para ello, aplica la negación a cada uno de los valores de verdad de la tercera columna. Así, la negación de una proposición verdadera es falsa. La negación de una proposición falsa es verdadera. La negación de una proposición falsa es verdadera. La negación de una proposición falsa es verdadera. Esta es la tabla de verdad de la proposición La negación de la conjunción de P y de Q Y te dice lo siguiente Si P y Q son verdaderas Entonces la negación de la conjunción de P y Q es falsa Mira la primera, segunda y cuarta columna de la primera fila Si P es verdadera y Q es falsa Entonces la negación de la conjunción de P y Q es verdadera Observa la primera, segunda y cuarta columna de la segunda fila Si P es falsa y Q es verdadera Entonces la negación de la conjunción de P y Q es verdadera Mira la primera, segunda y cuarta columna de la tercera fila Si P y Q son falsas Entonces la negación de la conjunción de P y Q es verdadera Mira la primera, segunda y cuarta columna de la cuarta fila